Se lanzó el Saga Wow por todo lo alto, más de 20 marcas, grandes marcas y con Google a la cabeza. Hablamos con Gianfranco Palastri para que nos cuente más al respecto. Gianfranco, ¿por qué hacer otro Saga en Perú? Mira, esta vez dentro de las iniciativas del VIAB creíamos conveniente que teníamos que tener un evento donde estudiamos todas las empresas más importantes. De hecho, nosotros inicialmente habíamos pensado en las primeras 14, bueno, somos 7 en el propietario y habíamos empezado a invitar a los otros jugadores de esas mismas industrias, pero al final tuvimos tanta buena acogida que se sumaron al final 28 empresas. Tuvimos que parar algunas hasta el final porque ya no teníamos por ahí desarrollo detrás de Saga Wow y que implica cierta cantidad de tiempo y lo podemos prometer. Entonces, yo creo que tener a la misma empresa más importante, con ofertas exclusivas, es importante para la industria, suman nuevos usuarios, dinamizan la economía y si hay más, mejor, porque al final es el usuario final que se va a beneficiar. ¿Podríamos decir que esa es una ventaja diferenciada en comparación a otros Saga? Con este, yo creo que al menos las ofertas buenas, exclusivas, grandes, están aseguradas, las marcas más importantes, están, bueno, los retails más grandes. O sea, yo creo que por ese lado, digamos, de calidad y cantidad de ofertas, estamos en 750 ofertas que van a dar vuelta en los próximos tres días. Dada la cantidad de ofertas, teníamos que conversar contigo con Roger, el general de Visanet, para que nos cuente un poquito más. Sí, la organización de este Saga World, parte de la estrategia de Visanet, de desarrollar el comercio electrónico en el sector. Nosotros tenemos el gran objetivo de desarrollar un comercio electrónico seguro y que sea alcanzable para todos los tipos de comercio. Y esta es una iniciativa muy importante en ese sentido, porque permite a muchos comercios participar de este gran evento en el cual se va a... no se lamenta juntar una gran oferta con muchos comercios, con ofertas muy atentivas, sino que se va a traer gran cantidad de público que va a poder tener acceso a estas ofertas. Todo esto con una plataforma muy segura, muy amigable, que le permitirá al público poder acceder a las diferentes ofertas fácilmente y de manera segura. ¿El Perú no se acostumbró a comercio electrónico? Ya hemos cambiado totalmente desde el primer ciber que ha habido acá en el Perú. ¿Ya nos ves más maduros? El comercio electrónico ha crecido muchísimo. Por ejemplo, nosotros lo vemos en este crecimiento por encima del 50% año por año. ¿50%? Y cada vez con más comercios integrándose al mundo de comercio electrónico, que dejan de verlo como una competencia a su canal tradicional, sino que lo ven como una herramienta muy importante para crecer su servicio. ¿Hay un negocio que no ve este canal como un plus a su negocio está muerto también, no? Yo creo que en la actualidad comercio electrónico es una necesidad. Coincidimos totalmente con Diego, por eso conversamos con Francisco Iturriaga de RITIS. Lo que se está buscando, como se ha hecho con los eventos anteriores, sin duda es potenciar el comercio electrónico, desarrollar, darle oportunidades a la gente de encontrar mejores ofertas, una gran variedad de productos. Y este Cider World, de alguna forma, se suma a lo que se ha venido ya construyendo. Creemos que con bastante más fuerza, con más accesorios obviamente en el mercado, por lo tanto creemos que la apuesta y la oferta comercial de cara al cliente, por parte de Ripley al menos, es muy atentiva. Es una muy buena oportunidad para aprovechar obviamente todas las ofertas y productos que tenemos disponibles. ¿Cuánto esperan vender en este Cider World? Este Cider sin duda esperamos vender más que los anteriores. Ya estamos pensando en que vamos a crecer sin duda, versus el Cider que tuvimos en abril, los que tuvimos en el año pasado. Y dada de alguna forma la concurrencia que se está esperando para este Cider, es que también estamos preparados para recibir esa cantidad de clientes, obviamente a nuestro sitio web. Otro de los sectores que es buscado por los clientes en los Cider, son los pasajes aéreos. Así que teníamos que conversar con Hernando Zurita, jefe de e-commerce de LC Perú, y nos trajo muy buenas noticias. Este año en LC Perú cumplimos 25 años como empresa. Bodas de plata. Sí, pero la verdad es que nuestro canal digital es el que estamos dando de mucha fuerza hace cuatro años, y parte de esas iniciativas grandes para poder hacer crecer la marca en el lado de plataformas e-commerce, es participar en ferias grandes, en compañías digitales, como el caso del Cider World. Entonces para esta vez tenemos muchas ofertas en pasajes de ida y vuelta, a todos nuestros vecinos, o sea los vecinos comerciales más conocidos. ¿Incluido Cusco? Cusco, Arequipa, Trujillo, personas más conocidas, pero también en nuestras rutas que son un poco más difíciles de llegar, como Huaraz, como Andahuayla, como Huánuco, también la gente lo demanda, y muchas veces no sabe que tienen ofertas para llegar a estos vecinos. ¿Y voy a poder aplicar estos pasajes que compré para 28 de julio, para esta fiesta? Para 28 de julio tenemos diferentes tarifas, pero también son tarifas buenas que tenemos para ellos. ¿Las voy a ver en el Cider World? Sí, exactamente, y lo diferente es que generalmente las aerolíneas ponen tarifas buenas, pero para viajar en un mes, 15 días, las tarifas nuevas para estar en Cider World van a ser para viajar de inmediato, unos 3-4 días antes de viajar, pero van a poder aprovecharlo bien. Y aparte tenemos como novedad nuestra aplicación móvil, que la hemos sacado el mes pasado, y ya está lista, aprobada para que el... ¿Cómo la encuentro? ¿La encuentro en AI? En la tienda del iStore o de Google Play, buscando el C-Perú, y van a poder encontrar la aplicación del C-Perú, que está muy buena y te va a permitir una experiencia mucho más personalizada con la marca, creo que queremos llegar más rápido a los clientes. Este reportaje no ha podido estar completo si no hablábamos con Cruz de Sur. Encontramos a Luis Ramírez, quien recientemente lanzó el Fly on Boss, y ahora se encuentra en el Cyber Wall. Vaya, la marca está dando grandes pasos. Bueno, nosotros estamos aquí como parte de un camino que ya venimos recorriendo de largo. Tenemos claramente una orientación hacia la tecnología. Nuestra tienda virtual es muy vigorosa. Llego del 2012, 2017, en 5 años, crecimos casi 900%. En los últimos 3 años mantenemos tasa de crecimiento de 30% en el canal de Internet. Y de eso no hemos descubierto la pólvora, ni mucho menos, sino que esta es una orientación del mercado. Obviamente que no solamente hay que orientarse, sino que hay que definir un plan, hacer inversiones para que esa performance se dé ahí atrás el cumplimiento de una serie de estrategias, estándares de seguridad, de performance. Entonces, hoy por hoy tenemos más o menos medio millón de pasajes que vendemos con tener casi 40 millones de soles al año y creciendo con tasas de 30% anuales. Estamos aplicando tecnología para el comercio electrónico. Tenemos una multiplataforma. Nuestro call center se ha convertido en contact center. Entonces tenemos canales en Messenger, WhatsApp, Facebook y todo. Transformación digital al 100%, convergencia también. Transformamos los canales. La transformación digital ya es un concepto mucho mayor en el cual también estamos invocados porque necesitamos un proyecto con inteligencia artificial para hacer más eficiente la atención 24 por 7. Y en fin, creo que la tecnología es un streaming y hay que estar en esa orientación. Por eso estamos aquí. ¿Qué ofertas nos traerá? ¿Qué descuentos? Nosotros tenemos tarifas de un 50% de descuentos para la oferta del CyberWave. Y nos parece muy bien que hayan tomado esta iniciativa para que sea mejor focalizado, digamos, lo que es la oferta y la competitividad digital. ¿Y esta conexión que ustedes tienen de Flybus va a incluir? Sí, claro. Todos nuestros servicios. Es una conexión. Es otra estrategia que desarrolla proyectos. Tenemos varios fly por lanzar, pero claramente buscar una complementaridad con el modo aéreo. La competencia aérea no es para asustarse, es para buscar la conectividad que es un beneficio hacia el público usuario y hay mucho por hacer en el Perú. ¿Por qué han armado una alianza con Copa, si no me equivoco? Con Copa y ADP, Aeropuertos del Perú. Entonces la gente que traemos nosotros de Piura y Trujillo la conectamos aeropuerto con aeropuerto y pueden ir desde Chiclayo vía Panamá, cualquier parte del mundo y viceversa. No tienen que venir a Lima para dejar el exterior. Y así tenemos varios proyectos en el incubador. ¡Guau! Entonces el agua va a ser guau y la oferta va a poder aplicarse para estos pasajes de fiestas patrías. En estos tres días vamos a ver. Las restricciones son las de fiestas propiamente, pero pueden comprar para cualquier época del año. Nuestros planos están abiertos para dos años en adelante. ¡Agua! Bienvenidos a Bordo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.